Puede apreciar ahora, nos encontramos aquí en el edificio del Club de Leones, en la parte interna. Acá tenemos unas vistas de pleno centro norte de la ciudad capital, Quito, Ecuador. Acá dice Unión Nacional de Periodistas, el edificio. Allá tenemos otro edificio diferente. Acá tenemos un edificio que está en plena construcción, que lo veo años ahí, no se ha podido continuar la construcción. Allá al fondo tenemos a la Corte de Justicia. Y acá tenemos una vista mediana de la plataforma gubernamental. Acá tenemos otro edificio de la Corte. Hay diferentes...